Este himno nos hace pensar que tenemos un Dios que nos recibe tal cual somos, que somos pecadores, pero hay una diferencia, arrepentidos por nuestra confianza en Jesucristo. Vamos a adelantar tal como soy el pecador. Amén. 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 Bueno, es una bendición poder ver al hermano Daniel otra vez. Yo ya estaba extrañando verle ahí. Y a la hermana Ofelia, que hace un tiempito también que no la veíamos, es una bendición. Bueno, quería compartir... Quería compartir en Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Y este versículo dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque eres un Dios benigno, eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, Señor. Y cuántos adjetivos o cuántas cosas podríamos decir de ti, y todas quedan pequeñas, Padre, para describir lo que tú eres. Te ruego que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, aquellas cosas que todavía tenemos que mejorar, Señor. Te ruego que tú obres en nuestra vida. Te ruego bendigas tu palabra y bendigas este tiempo, Señor, que quites al diablo del medio de nosotros. Te ruego que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de los corazones. Y te ruego que me quites del medio de mí, Señor, para que tu palabra sea dada tal como tú quieras. Bendice este tiempo, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje hoy es Reconociendo la hondad de Dios. Nosotros, cuanto más vamos viviendo y más nos vamos haciendo conscientes en cuanto a todas nuestras deficiencias, a nuestros errores, a nuestras equivocaciones, a nuestras carencias diarias, y vemos que vamos viviendo y que seguimos creciendo en edad y que tendríamos que tener más experiencia, y nos encontramos muchas veces cayendo en los mismos errores que cuando teníamos 15 años. Y cuando vengo a este versículo dice, O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Me hace ver una cosa, que tenemos un Dios que es largo en tener paciencia, es largo en amor, es largo en esperarnos para poder tener de nosotros un mejor resultado. Quiero ir a Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Después, mantengan un dedo ahí que vamos a volver a Romanos. Dice así, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus heredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Hay una cosa muy interesante que encontramos en estos versículos de Proverbios, que cuando nos está diciendo, Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, que no te apoyes en tus propios pensamientos, en tus propias ideas, en tu propia forma de hacer las cosas. Dice, Fíjate de Jehová y él va a hacer algo. Va a enderezar tus heredas. ¿Por qué? Porque el camino del hombre de por sí no es derecho. Es un camino torcido. Es un camino que uno piensa en su pensamiento, en su mente, cómo ha sido criado, cómo ha sido por su cultura, por el hogar que ha tenido, por la forma de pensar de sus padres. Pero uno cuando va creciendo y va conociendo la palabra de Dios, uno tiene que ir dejando todos los pensamientos del mundo, las cosas que nos han enseñado en nuestros hogares y apegarnos a la palabra de Dios y apegarnos a las enseñanzas que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios y por ellas vivir. Porque es lo único que va a enderezar nuestras heredas. Porque es lo único que va a sanear nuestras vidas o que va a enderezar nuestros caminos. Porque nuestros caminos, por naturaleza, son torcidos. Entonces, esto me hace pensar en la bondad de Dios. Este versículo 6 decía, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No digas, yo pienso de tal manera. La pregunta es, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué es lo que miran tus ojos? ¿Qué es lo que entra por tus ojos? Dice, teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus besos. Vamos a volver a Romanos, capítulo 2. Saben que hace un tiempo estoy estudiando el libro de Romanos y en el capítulo número 2 y en el versículo 4 nos encontramos con la segunda pregunta que empieza a ser de las 87 preguntas que hace en el libro de Romanos. El viernes me puse a contar cuántas preguntas hace el apóstol Pablo en el versículo de Romanos y yo conté 87 preguntas que hace a todo a lo largo del libro. Esta es la segunda pregunta que hace. En el capítulo 1 no hace ni una pregunta. Son todas recomendaciones, empieza a hablar de los creyentes en Roma y sigue hablando y contando de aquellos que no reconocen al Señor Jesucristo. Pero fíjense una cosa. La primera pregunta que hace es en el versículo 3 y dice ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Saben que una de las cosas de los incrédulos es que se piensan que no hay Dios? En Romanos capítulo 1 habla de aquellos que piensan que los que dicen que no hay Dios pero Pablo aclara muy bien y deja sin excusa. Pero fíjense otra cosa más interesante en el versículo 4 dice y lo hacen signos de interrogación ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad? Dice ¿Estás menospreciando la riqueza que Dios te ha dado por medio de su palabra y del Espíritu Santo que ilumina tu mente para entender la palabra de Dios y andar por un camino correcto por un camino derecho siendo tu testimonio para que otros no tropiecen en tu testimonio o en tu camino? Dice ¿Menosprecias las riquezas de Dios? ¿Estás menospreciando lo que Dios te ha dado? ¿Menosprecias la benignidad de Dios? Y me puse a estudiar un poquito la palabra menosprecio y dice menosprecio es quitar el valor que tiene. Muchas veces nosotros con nuestra forma de pensar nosotros quitamos el valor que tiene a la palabra de Dios. Quitamos el valor que tiene andando en nuestros propios caminos o diciendo mejor no necesito estudiar tanto la palabra de Dios no necesito el devocional hoy no necesito poner mi vida delante de Dios porque ya habré toda la semana que un día no lo haga quizá que sea suficiente menosprecia quitar el valor que tiene cuando tú no oras estás quitando el valor que tiene la oración cuando tú no lees la palabra de Dios y estás quitando el valor que tiene la palabra de Dios cuando tú no oras antes de leer la palabra estás diciendo no necesito que el Espíritu Santo ilumine mi mente para entender la palabra de Dios fíjense cuántas cosas interesantes encontramos aquí y que son imprescindibles para la vida del creyente cuántas cosas menospreciamos el pastor viene y dan consejos dice sí pero esas son cosas del pastor o son cosas de tal hermano eso no creo que sea tanto así yo pienso de otra manera perdóname hermano pero eres un necio si piensas así es una necedad escucha el consejo escucha el consejo eso es lo que enseña la palabra de Dios menosprecia quitar el valor que tiene hay otra palabra que es más más fuerte y es la palabra desprecio porque eso es quitar el valor total y aquí no dice la palabra desprecio pero cuando un creyente ignora por completo la palabra de Dios y quiere vivir por sus propios pensamientos sus propios caminos no solo menosprecia sino que da un paso más y va hacia el desprecio desprecia la palabra de Dios al no tenerla en cuenta o al no tenerla en su camino al no querer conducirse por la palabra de Dios y eso es negar el valor totalmente quitar el precio que tiene la palabra de Dios ahora el primer punto era menosprecias tú las cosas que Dios te ha dado estás quitando el valor no las estás poniendo en el lugar que tiene no las estás poniendo sobre el primer lugar no la estás poniendo como en el punto de mira que tú tienes que tener dice esa es mi meta en esta cosa yo quiero pensar esa es mi meta a esto voy a dirigir mi vida mis esfuerzos mis pensamientos saben que ayer estaba estaba mirando un programa de ciclismo y estaba mirando sobre los tiempos de Indurain que ganó cinco tours de Francia que fue el mejor ciclista de todos los tiempos de España porque ganó cinco tours de Francia de corrido y contaban que lo habían puesto con un compañero de 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 su equipo y dice que su compañero se bajaba de bicicleta iba a su bicicletación y comía de todo pero él para ser bueno dice que él se mataba hambre él comía exactamente lo que le mandaban lo que su cuerpo necesitaba él no comía nada de más porque él tenía una meta y su meta era ganar entonces ¿qué hizo? no quiero estar con este compañero mejor déjenme solo dice porque yo quiero esa meta yo quiero ganar el otro compañero suyo quería correr la carrera quería estar en la carrera pero no quería pagar el precio de estar en el primer lugar nosotros como creyentes debemos pagar un precio y el precio es dar el precio correcto a lo que tiene la palabra de Dios todo aquel que corre no no gana el premio sino lucha legítimamente dice la palabra de Dios una de las cosas que tenemos que entender primera de tesalonicense 518 dice vamos a ir ahí primera de tesalonicense 518 y dice así dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús el hermano Daniel dijo algo muy importante ahora no hay gracias a Dios porque estuve en el hospital y fíjese yo una vez solo en mi vida estuve ingresado y fue por un problema por lo de la vista pero no es nada gracioso tener que estar ingresado ahí y menos cuando dice el hermano que lo tratan como que había perdido la mente pero dice doy gracias porque le di testimonio a una persona la meta del creyente es que otros conozcan a Cristo y nosotros ser un testimonio en nuestra vida pero dice aquí dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús un creyente cuando su vida espiritual está a tope no pierde el tiempo en quejarse sino que dice señor no entiendo lo que está pasando pero te doy gracias porque sé que tu mano está conmigo a pesar de todas las cosas eso es tener en precio o apreciar la palabra de Dios eso es tener en estima la palabra de Dios y tener en cuenta Dios haciendo las cosas para la gloria de Dios pero hay otro punto en que menospreciamos cuando hacemos las cosas para nuestra propia gloria o para figurar nosotros o para verme bien saben que esta es una lucha del hombre porque nosotros siempre queremos ser apreciados con lo que hacemos y cuando hacemos algo mal queremos que nos digan no, no estuvo tan mal lo que hiciste sino que estuvo bien y nos dejan contentos pero uno tiene que reconocer también cuando hace las cosas mal y decir si estuve mal me equivoqué pero eso nos hace ver que tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios que no siempre todo lo que hacemos está bien ahora cuando nosotros queremos hacer las cosas para nuestra propia gloria hay un problema en nuestra vida y es que estamos poniéndonos nosotros en el lugar en el lugar de Jesucristo quitamos a Dios ahí y decimos no, yo quiero verme bien y lamentablemente somos unos miserables y pensamos de esa manera somos unos miserables y todos tenemos la tentación a la tendencia a decir bueno, no quiero quedar bien porque esa es la naturaleza del ser humano es nuestra naturaleza es mi naturaleza y la naturaleza de cada uno de nosotros y el creyente tiene que luchar con todas estas cosas por eso cuando tú menosprecias la oración por la mañana o menosprecias la palabra de Dios cuando te levantas por la mañana estás a un paso muy pequeñito de tropezar y de caer ahora punto número dos primero era punto número uno menosprecias las riquezas de Dios es una pregunta es una pregunta la segunda pregunta que hace en el libro de Romano de las 87 y es interesante como el apóstol Pablo hace preguntas y va respondiendo y aconsejando a cada uno de los creyentes y el libro de Romano es tremendo como enseña y es tremendo como instruye el segundo tienes ignorancia de las cosas de Dios y en signos de interrogación también tienes ignorancia ahora te digo que tu ignorancia es voluntaria es voluntaria que no es tu ignorancia no es porque tú no sepas sino porque no te has ocupado en las cosas de Dios y parece un poco duro decirlo así pero yo muchas veces en mi juventud y de mayor yo me pregunto y como yo leía esto y no sabía estas cosas y para mí era doloroso el no tener claro ciertos puntos claves en mi vida porque mi ignorancia era voluntaria por no ocuparme de una forma ¿cómo se dice? cuando se es diligente esa es la palabra menos mal que mi esposa está que rara diligente cuando uno no es diligente estudiando la palabra de Dios fíjense Romanos 1 18 al 20 vamos un poquito para atrás y en estos versículos Dios habla de todos aquellos que no creen en la palabra de Dios ¿verdad? pero aquí podemos hacer un espacio para todos los creyentes que no están debidamente instruidos en la palabra de Dios dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó saben que la palabra manifiesto en la antigüedad era algo que tenía que enterarse todo el pueblo cuando había un manifiesto era un edicto público que toda la gente se tocaba trompeta y se decía que se acerque todo el pueblo a la plaza y se leía el edicto del rey y todo el pueblo tenía que estar enterado ahora cuando hacen la pregunta mucha gente y qué pasa con aquellos que no ha llegado la palabra de Dios dice no tienen excusa Dios se lo manifestó porque fíjense una cosa versículo 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienen excusas muchas veces hay gente que me ha querido enredar alguna vez me ha enredado porque he querido responder y me ha querido esforzar en responder esta pregunta mira si tú quieres discutir discute pero la biblia dice que no tienen excusa preocúpate tú por saber lo que sabes de la palabra de Dios preocúpate tú por saber que eres un pecador que tienes que arrepentirte y que tienes que reconocer a Jesucristo como tu salvador para ir al cielo porque si no reconoces a Jesucristo te vas en infierno y por aquellos que no les ha llegado la palabra de Dios dice han visto las cosas hechas por Dios y Dios se encargará de esas personas pero muchas veces me han querido enredar y alguna vez en mi juventud me he esforzado pero ¿saben qué? no tuve no tuve no tuve suerte con ello podríamos decir o no tuve ¿cómo es la palabra? ahí se me perdió la palabra pero que no no pude conseguir hacerlos entender que Dios tenía que trabajar en su vida para que ellos se arrepintieran ellos seguían no no pero claro la palabra de Dios y poniendo excusas para decir la palabra de Dios no es perfecta no tuve éxito es la palabra pues habiendo versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus sonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ahora hay una cosa interesante aquí para nosotros los creyentes pienso que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes que no hay ningún inconverso dices menosprecias las riquezas que Dios te ha dado tienes ignorancia hace un tiempo hablé con una persona le pregunté creo que ya lo he contado alguna vez en que año fuiste salvo tú en el 2002 y esto fue hace 4 o 5 años que le pregunté y y por qué me dices que eres un creyente nuevo por qué no conoces la palabra de Dios no yo soy muy nuevo es que tengo mucho que aprender yo también tengo mucho que voy a aprender pero no soy un creyente nuevo no tengo excusas para decir que no conozco el ABC de la Biblia no tengo excusas para decir que no sé que tengo que leer la palabra de Dios hay una ignorancia que es voluntaria y ojalá empecemos a desterrar en nuestra vida la ignorancia que es voluntaria en cuanto a las cosas de Dios dice Dios se lo manifestó en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 a 7 dice estos ignoran voluntariamente hablando de los falsos profetas la ignorancia voluntaria es la peor ignorancia de todas hermanos cuando usted va a la iglesia y escucha una prédica o se empieza a leer solamente la palabra de Dios y no pasa nada dentro de su corazón usted sale de la predicación y sale vacío esa ignorancia es voluntaria porque usted no fue con un corazón preparado hay que preparar el corazón para recibir la palabra de Dios la ignorancia no te exime de culpa a ninguno de nosotros tal como decía el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos que no eximía de culpa a los que no han recibido la palabra de Dios sino que Dios se manifiesta por medio de las cosas hechas a ti tampoco te exime de culpa por no conocer la palabra de Dios de forma completa porque eso es falta de diligencia en nuestra vida personal tercer punto y para terminar la benignidad o bondad de Dios y esto es el signo de interrogación también menosprecias la bondad y la benignidad de Dios y me gustaría que usted se haga esa pregunta dentro de su corazón y hay tres preguntas que hice la primera menosprecias el valor que tiene la palabra de Dios tienes una ignorancia voluntaria menosprecias la benignidad y la bondad de Dios mejor dicho te abusas de la tolerancia y de la paciencia y del amor de Dios en tu vida yo he conocido muchos creyentes y yo he sido uno de ellos también que yo he dejado que la bondad de Dios sea longánime en mi vida y no me he puesto a trabajar diligentemente en mi vida porque no ponerse con diligencia a trabajar en las cosas de Dios es abusarse de la bondad de Dios cuando uno le dice algo a uno de los hijos y le dice haz esto y uno espera que lo haga espera y dice mira te pedí una vez que hagas esto te estoy pidiendo dos veces no me quiero enfadar contigo te pido por favor ve y hazlo por favor te ruego vamos a mantener la paz en el hogar no seas terco no seas duro ve y hazlo por favor y uno va una tercera vez mira he hablado tres veces te lo he dicho por favor que es lo que está pasando contigo y Dios es un Dios perfecto que todavía tiene más paciencia más amor para con nosotros y él sigue esperando que el creyente tenga un corazón tierno y que aprecie que no le quite el valor a la bondad a la paciencia a la largura de ánimo que tiene Dios para con nuestras vidas ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento toda esta bondad todo este amor todo este amor incomprensible para el hombre porque saben que yo yo tengo un límite yo tengo un límite para para soportar y cuando a mí me está por llegar al límite digo señor ayúdame porque porque sé que o voy a decir algo que no conviene o lo voy a decir como no conviene quizás que digo lo correcto o lo digo como no conviene entonces hay veces que me callo me doy media vuelta y me voy y espero para hablarlo al otro día y hay una cosa interesante aquí que Dios está esperando pero espera como con el hijo pródigo Dios no fue a buscar a su hijo el padre perdón el padre que representa a Dios en la parábola del hijo pródigo no fue a buscar el hijo el hijo tuvo que venir y pedirle perdón y hay veces que hay que esperar que uno se arrepienta y Dios es así Dios está esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos de esas pequeñas cosas que todavía tenemos para mejorar en nuestra vida y aquí ninguno se escapa ni el pastor ni ninguno de nosotros se escapa en tener cosas para mejorar en nuestra vida no menosprecies las riquezas de su dignidad saben que una de las cosas que nosotros y a mí la verdad que me duele es no poder estar en la iglesia ahora cuando el pastor está en la iglesia y ver la iglesia allí digo qué bonito era cuando estaba la iglesia llena y nos reuníamos todos los hermanos allí y podíamos llegar y darle un abrazo al hermano y decir qué alegría poder estar hermano contigo poder verte qué tal cómo estás estrechar la mano darle un beso al hermano y como la Biblia dice un ósculo santo ¿verdad? y dice nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierda y ahora estamos empezando a sentirlo pero claro seguimos tenemos que seguir cuidándonos porque yo creo que esto es algo muy grave y que otra vez han venido los rebrotes y que hay que cuidarse mucho que hay que ser muy sabio y que Dios nos tiene que dar mucha sabiduría para ir haciendo las cosas paso a paso pero uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde y saben que es lo que perdemos nosotros la bendición de cada día cuando un creciente no hace lo que tiene que hacer cada día no se pone delante de Dios no 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 encomienda a Jehová su camino su día Señor ayúdame en este día porque mira que no quiero vivir sin tu dirección ayúdame porque no me quiero equivocar no quiero errar hoy se puede presentar la mejor oportunidad de tu vida y no la viste porque no te pusiste en las manos de Dios en ese día en ese día es tremendo hermanos es tremendo la oportunidad de tu vida cuando llega cuando tienes cinco años cuando tienes veinte cuando tienes treinta cuando tienes cincuenta cuando tienes veinte bueno podrá aparecer el hombre o la mujer de tu vida si ya estás casado la oportunidad de tu vida puede ser el trabajo o puede ser las cosas que Dios ponga para ti que tiene preparadas para ti pero Dios va poniendo premios o cosas a lo largo de tu vida pero tú vas distraído y no coges lo que Dios tiene preparado para ti y te vas perdiendo las bendiciones ¿por qué? por andar distraído por menospreciar las riquezas de su benignidad de su paciencia las riquezas que Dios tiene preparadas para ti versículo 5 de Romanos capítulo 2 dice pero por tu dureza y empezamos con el pelo pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido y aquí está hablando de aquellos que no reconocen a Dios pero también en los creyentes puede haber dureza en cuanto a no reconocer a Dios en no arrepentirse es decir yo lo hago así yo pienso de tal manera y no meditar un poquito y decir voy a pensar en lo que me has dicho y lo voy a poner en oración por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria honra e inmortalidad perseverando en bien hacer la vida del creciente tiene que ser perseverante en cada día en cada momento y esa perseverancia es la que el creciente tiene que buscar en su vida personal cada día una iglesia no crece teniendo solamente un pastor espiritual o teniendo un pastor que da buenos mensajes una iglesia crece con creyentes espirituales con creyentes que se someten a la palabra de Dios y que buscan la dirección de Dios cada día una iglesia no crece teniendo bonitas reuniones teniendo hermanos simpáticos o que sepan hacer actividades que sean atractivas una iglesia crece con el poder del Espíritu Santo y dejando obrar el poder de Dios y el primero que tiene que dejar obrar el poder de Dios en mi vida soy yo esa tiene que ser mi actitud esa tiene que ser mi forma de ver las cosas y mi forma de ver la vida cristiana tengo que cambiar tengo que darle aprecio a la palabra de Dios tengo que apreciar la palabra de Dios tengo que ponerla en un lugar en alto en mi vida tengo que poner en aprecio la voluntad y la oración y tengo que poner aprecio la bondad la paciencia la largura de ánimo de Dios para conmigo y agradecer Señor gracias porque ha sido bueno porque me has dado más de lo que merezco porque yo no merecía merecía haberme muerto hace tiempo pero tú me has cuidado me has preservado y me has traído hasta aquí eres bueno Señor y te doy la gloria y la honra esa tiene que ser la actitud del que siento espero hermano y vamos a dejarlo por aquí que tú aprendas a apreciar la bondad la longanimidad la paciencia y el amor de Dios para contigo yo lo aprecio y la verdad que cuando llego a este a este pasaje yo me siento confundido porque digo siempre Dios me ha dado más de lo que merezco me dio una esposa mejor de la que merezco me ha dado más de lo que merezco en un montón de cosas en mi vida porque yo no soy muy sabio no soy muy inteligente no soy muy fuerte tampoco pero ha sido benigno conmigo pero en demasía ese es mi pensamiento para con Dios ojalá tengas un pensamiento en el que estés apreciando dando gloria y honra a lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo te ha buscado y cómo ha esperado y cómo te ha querido tantas cosas hermanos tantas cosas que no se pueden expresar con palabras solo cuando el Espíritu Santo trabaja por eso elegí este este himno tal como soy de pecador tal como soy Dios te está esperando y está esperando como la parábola del hijo pródigo Dios espera que te acerques y vayas a él y que reconozcas todos tus pecados todas tus deficiencias porque él quiere perfeccionarte quiere mejorarte vamos a orar amado Dios gracias te damos Señor por tu palabra porque ella es preciosa y deja sin sin excusa ninguna a cada aquel que tiene un corazón sensible tu palabra ilumina nuestras mentes Señor para entender y tener un corazón sensible en todas estas cosas bendícenos Señor te ruego te ruego perdón ahora cada uno de los hermanos Señor y danos sabiduría ayúdanos a fortalecer a otros y tener un corazón sencillo no menospreciar las riquezas de tu benignidad de tu paciencia de tu largura de amor te lo ruego en el nombre de Jesús amén perdón aquí aquí a mí no me gusta que bien pastor sí bien damos gracias a Dios por su palabra por las riquezas de su gracia que pone cada día en nuestras vidas cada vez que simplemente abrimos nuestros ojos podemos contemplar la grandeza de Dios dice por medio aún de las cosas creadas cuán agradecidos debemos sentirnos de Dios escuchaba una señora por la radio reprendiendo a los a los jóvenes ¿se escucha bien? sí sí reprendiendo a los jóvenes y a muchas personas hoy en día porque ella decía que había vivido lo que era realmente la guerra que la gente estaba volviéndose loca porque han tenido que estar en su casa dice pero yo cuando estuve en la guerra en su momento y ellos aquí pueden bajar a comprar pueden hacer esto hacer lo otro tienen internet todo el día tienen muchísimas facilidades y aún así se quejan la señora llamaba la radio y le puso fino ahí a todo el mundo y es un ejemplo para nosotros también yo me sentí aludido hasta cierto punto porque cuando estábamos en esa cuarentena nos quejábamos todos yo el primero todos nos quejábamos pero realmente nosotros no hemos vivido una situación tan común quejábamos todos quejábamos todos